Este es un Audi modelo 2006, como podrán ver también se le hizo cambio de color, el color original de este vehículo era gris plata, le pusimos el lip delantero, rines 20 marca Rotiform originales, trae suspensión de aire también, stickers, calcomanías para darle un concepto diferente al vehículo, aquí en la parte de adentro en las puertas, en las puertas trae un set de medios marca Crack, ahí se le hizo un trabajo también sencillo para no modificar tanto el panel de la puerta, trae la unidad principal Pioneer, y acá en la parte de atrás, en la parte de atrás contamos con un bajito de 8 pulgadas de la marca DS18, que es alimentado por una fuente Planet Audio de 1500 watts, así como también con un epicentro de la marca Crack, todos los aparatos están aquí abajo del tanque del aire de la suspensión, el cajón está ubicado a 1.1 y pues más que nada es para sonorizarlo parejo, que se oiga bajo, medio, agudo, todo así y tranquilo, el cliente de este vehículo así prefirió el sonido, que hizo muy escandaloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!